¡Hola a todos mis queridos seguidores! Bienvenidos a canal de Heart of the Magazine. El beso de Barış Baktaş y Yağmur Yüksel Frente de todos crea un efecto de comisión. Todos los detalles estén en este video. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta en este video antes de pasar en este noticias. Un nuevo desarrollo en el mundo de las revistas ha tomado por sorpresa la pluralidad. Los jóvenes y talentosos actores Barış Baktaş y Yağmur Yüksel atrajeron la atención con un calido beso que todos encontraron frente a sus ojos. Barış Baktaş y Yağmur Yüksel, los nombres favoritos de las series de televisión populares de hoy, hablaron sobre sus amistades en la serie de televisión en la que aparecieron juntos en la pantalla durante mucho tiempo. Pero últimamente ha habido cada vez más señales de que también se están acercando fuera del escenario. Las fotos sinceras e impresionantes del dúo en sus cuentas redes sociales no pasaron desapercibidas para sus fans. Finalmente Barış Baktaş y Yağmur Yüksel quienes se conocieron en una fiesta tuvieron una escena impresionante. En la invitación de repente se volvieron el uno hacia el otro y compartieron un beso sincero en su compartimiento. Este momento llama la atención de los presentes en la fiesta y avanzó socialmente rápidamente. Este movimiento inesperado de ambos actores despertó una gran curiosidad entre los fans. Además de las exitosas actuaciones de Barış Baktaş y Yağmur Yüksel en la misma serie también era motivo de curiosidad que planes tenían para este repartino y sincero beso. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.